Bueno, yo ayer la agarré a Carla, que era mi mujer porque yo vivía con ella, dos años tenía viviendo con ella. La fui a llevar para la casa, o sea, hice que la iba a llevar para la casa. Íbamos por todo el camino, era discutiendo, peleando. Y ella me dijo que íbamos a dejar las cosas hasta ahí. Yo le decía que era malagradecida porque yo había dejado a mi familia, de 25 años que yo tenía con mi esposa, lo dejé por ella. Y todo lo que había hecho por ella, porque yo estuve con ella desde que ella estaba en la escuela. Y bueno, le daba todo. Entonces ahora como estaba trabajando y estaba en la obra, entonces me quiso echar un lado. Y cuando yo en lugar de agarrarse al puente de Válvula, agarré hacia Paz. Porque ahí era donde nosotros íbamos cuando estaba estudiando que todo empezó. Que nos poníamos a hablar y a ella y que manejaba la moto. Entonces me bajé de la moto, desenfundé el alma, le apunté de frente y ella me dijo, no lo agarras, William. Y le di un disparo de frente, creo que más abajo del lado izquierdo, intercostal izquierdo, el corazón. Ella se vino desvaneciendo, yo la atajé, la arrastré hacia la orilla y cuando la pongo boca abajo, le di otro disparo por la cabeza. Y agarré mi moto y me fui. ¿Eso va a acabar, William? Eso, la muerte fue a las 12 y 42 minutos porque yo vi el reloj. ¿Del día? Del mediodía. Ok. Me fui y le escondí un poquito más adentro para que un poquito a donde la consiguieron para que me diera tiempo de hacer lo que iba a hacer porque ya yo tenía pensado hacer lo que hice hoy. Ah, bueno, miento, me regreso, me montó en la moto, me regreso otra vez y le quité el teléfono porque tenía la sospecha. Todavía no era seguro, pero ya había tenido uno como pareja. Había tenido unos cambios muy drásticos, muy evidentes de que me estaba haciendo una mala jugada, pero no estaba 100% seguro. Yo le quito el teléfono, me lo llevo y entonces montó una foto de WhatsApp, mío con ella, donde nos estamos besando, donde estuvimos para la playa. Y montando yo la foto, el chamo se molestó y mandó un mensaje. ¿Cómo vas a poner todas esas fotos de ese diablo? ¿Quién te mandó el mensaje? El chacón, el otro muerto. Dime, háblame claro y dime por fin qué es lo que vamos a hacer porque para yo saber y abstenerme. Y ahí ya me estaba con ese mensaje diciendo muchas cosas. Yo seguí siguiendo la corriente con el teléfono de ella y le mandé, empecé a mandar el mensaje, Curse, mi amor, papi, y el hombre respondiendo. Ahí yo tomé la decisión también de matarme. Hasta hoy, llegué a formación. Mi condición de jefe, me coloqué de último en la formación. Me podía abrir, pues, me podía abrir un poquito. Y como quien dice, yo tenía marcado al chamo. Estaba esperando que Baudilio, el comandante, se acercara más para dispararle a los dos. Que no le diera chance, pero igualito el hombre corrió. Entonces, desenjunté, le di un tiro, no sé si fue en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Y en lo que apunte a Baudilio, el comandante salió corriendo. Que Baudilio estaba acostándose con mi mujer, no. Sino que yo hablé con él y le pedí un favor. Como comandante, le dije, me voy a quitar el uniforme, comandante. Necesito que me haga un favor, que me cambie a Carla de la coordinación. La mande para Baudilio, ¿dónde estaba? Fue en Pustado Valencia. Y él dijo que no. Que porque yo dijera que la cambiara, no la iba a cambiar. Que si ella se lo pedía así. Entonces, eso a mí me molestó con él. ¿Por eso que decidiste actuar en contra de él? Por eso fue que yo fui en contra de él. No porque él le tuviese también con él. Yo le doy el tiro por la cabeza al chamo. Me voy contra Baudilio. Pero la pistola se me hizo una mal función. Yo no le disparé a más a nadie. No busqué darle disparos ni tiros a nadie. Yo me fui en contra de Baudilio. Corriendo detrás de él, disparándole. Si hay otros heridos, no fui yo. Y si me lo quieren, recortar bueno. Y el problema está. Yo me voy para atrás de unos carros. Para tratar de arreglar la pistola. Y me consigo con un funcionario ahí escondido. ¿Cómo se llama? El funcionario se llama, es oficial jefe. Oficial jefe Anderson Slava. Yo sé que tengo la pistola con mal función. Pero le apunté porque yo quería que me matara. Y no, pero antes de eso, yo me apunté yo mismo. Traté de accionar la pistola, pero no accionó. Después fue que yo me conseguía el policía. Y yo sabía que tenía mal función. Y le apunté para que él me disparara. Él no tiene culpa de dispararme porque yo lo hice con esa intención. De que me disparara porque yo también me quería morir. Y entonces me disparó y me trajeron para acá para la fiesta. Eso es todo. Eso es todo. Gracias.